¿Podría preguntar un poco el movimiento de mantenimiento para arrancar esta partida de la disciplina del 3? ¿Qué buscaba Renato Pairo en los últimos momentos? Bueno, cambiar. Me parece obvio que… Buenas noches, perdón. Cambiar. Me parece muy obvio que en la forma como estábamos jugando, si no hay cambios o llegábamos aquí, posiblemente sufriríamos más 3, 4, 5 goles. Porque estamos en realidad con problemas defensivos en el sistema que estábamos jugando. No había otra opción sino reforzar atrás, equilibrar el equipo y nada más que eso. El problema es que no está consolidado porque no hay tiempo para trabajarlo más. Ya lo empezamos a trabajar un poquito antes, pero ahora con estos partidos no hubo mucho tiempo para trabajarlo, así que… Pero teníamos que hacerlo. La señal ya fue dada en el entretiempo del partido anterior con Mazatlán y hoy era muy importante que el equipo, en un momento difícil, en un momento en que se está exponiendo y se está desequilibrando en la estructura que teníamos por las características de los jugadores, por más que tú intentes, por más que tú intentes, nos está difícil las recuperaciones defensivas, el uno contra uno defensivo, está muy fácil pasar por nosotros, me parece que es obvio. Voy otra vez. Así que hay que juntar el equipo, hay que percibir el momento, no pensar tanto en las formas ahora, sino intentar buscar resultados, puntos, siendo que, como digo, no hubo tiempo para consolidar, trabajamos lo que pudimos y solo hago aquí un corrijo aquí algo. Quien estuvo en el estadio se percibió de eso. Yo no pedí al equipo para defender tan bajo. Grité, grité, grité hasta no poder más. Él era para defender en bloque, ni siquiera era asumido presionar al adversario ni en la salida de arco, pero era hacer un bloque intermedio. Gestionar espacio atrás que no sea tan amplio, pero algún espacio atrás, pero juntar el bloque alto. El problema es que bajamos y nos expusimos a defender encima del área algo que yo no he pedido. Así que, un mal resultado, el partido posible, un mal partido en muchos momentos, pero el partido posible, dado la realidad que atravesamos. No, como digo y repito, no estamos para formas ahora, estamos para ser pragmáticos, realistas. Terminamos por perder en un balón parado y en una desatención. Y verdad que no generamos mucho. Santos tuvo más balón, pero Cota tampoco tuvo así de defensas tan críticas como eso, pero obvio que la victoria es merecida para Santos. Enhorabuena a Santos. Es un muy buen equipo, es difícil ganar aquí. Otros han sufrido más que nosotros y con otro poder que nosotros no tenemos. Pero es así. Como digo, responsabilidad mía del planteamiento porque era necesario atendiendo a la realidad que atravesamos. No, o sea, y el cambio de los jugadores hay que percibir, ya sé que ahora se va a empezar a decir que estamos señalando A, B o C. No, lo que estamos es gestionando porque hay partido domingo. O sea, jugamos a pocos días atrás, estamos jugando hoy y con el espacio de tres días y vamos a jugar domingo otra vez. Así que no hay aquí señalar ninguno. Hay un cambio de sistema, de estructura para proteger más el equipo a nivel defensivo. Porque como digo, con las características de estos jugadores, si continuamos con línea de cuatro, sea en 4-4-2, sea en 4-3-3, nos va a pasar lo que nos pasó en los últimos dos partidos. Y en algunos momentos de hoy, en especial cuando se pasa la primera y la segunda línea hasta llegar a la línea defensiva. Así que no hay señalar de nada. Hay correcciones. Si Joel estuvo con un toque, casi no entrenó durante la semana. Lo lanzamos para tener minutos, para percibir y para prepararlo también para el partido de domingo. Yo voy a corregir. No es el equipo que no está consolidado. Es el sistema. Cambiamos el sistema. Un sistema que empezamos a trabajar, pero de forma muy como alternativa. Y lo empezamos a pensar muy bien después del partido de Monterrey, porque creo que fue evidente los problemas. Así que no es el equipo que está consolidado. Yo creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos hasta el partido de Monterrey. Ha hecho goles. Atacaba muy bien, pero sentíamos las dificultades defensivas porque estábamos sufriendo goles en todos los partidos, básicamente, con excepción del partido con Chivas. Así que no es el equipo. Es el sistema que es nuevo, con poco tiempo para trabajar. Era un riesgo que yo sabía que íbamos a correr, pero prefería correr ese riesgo. Otra vez es ponerme con espacio atrás, con ataque masivo, como yo sé, como Santos juega en su casa. Generar y, como digo, percibir la realidad. Y ahora lo que hay que hacer es continuar a trabajar ese sistema, consolidar las dinámicas defensivas y ofensivas, porque también nos dañó un poquito la parte ofensiva. Hubo momentos buenos. Creo, creo no. En mi opinión, entramos muy bien en el partido, incluso a generar un poquito más que Santos. Después Santos fue ganando su espacio y fue ganando su espacio, repito, por recularmos tanto sin indicaciones mías. Así que ahora la preocupación es trabajar. No tenemos tiempo para recuperar mañana, hacer un entrenamiento sábado, viajar y otra vez con Pachuca, y después una semana larga para volver a empezar a entrenar y a trabajar un sistema que se va a quedar con estos jugadores. Va a ser ese sistema de aquí para adelante. Gracias. 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 Obvio, porque nosotros llegamos hace dos meses y poco. No estamos aquí a un montón de meses, con un montón de tiempo para trabajar. Y voy a repetir, con una pretemporada en que los jugadores fueron llegando a los pocos, sin hacer una pretemporada consolidada, con contrataciones que también van llegando. Así que aquí no hay milagros y yo he dicho desde el primer momento. Yo sé cómo es en México, pero yo tengo una forma de trabajar. Mi forma de trabajar es mirar mucho para el entrenamiento, invertir mucho en el entrenamiento, esperar los resultados que el entrenamiento me da. Punto. Fue así en el Benfica durante 18 años, fue así un año y medio en Ecuador y con éxito. Así que yo sé que pedir tiempo en el fútbol es complicado, pero la realidad es esta. Y era, yo creo que era mucho peor llegar aquí, identificar las fragilidades que el equipo tiene, llegar aquí otra vez igual y poder llevar otra goleada. Y ahí sí, ahí yo podría ser acusado de, mira, no tienes ojos, se está pasando esto y qué vas a hacer. Hay que tomar decisiones. Unas veces son dentro del timing que está definido, otras es en el timing que tiene que ser. Infelizmente es en un timing entre una semana que hay tres partidos. Así que la dirigencia, yo hablo con ellos todos los días, saben cómo trabajamos, saben nuestras decisiones, está claro. Así que es un momento de tres derrotas seguidas, lo sé. También estuvimos un momento en que no perdemos durante algunos partidos. Como digo, trabajar y tomar decisiones. Nunca me sentaré en una silla de estas sin tomar decisiones. ¿Todo? Buenas noches, gracias.